Ahora está Chihuahua, ahí cómo se va a llevar a cabo esta celebración del grito, Norma Ponce. Buenos días, Norma, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Tania. Me da mucho gusto saludarte esta mañana. Y bueno, te informo que a través de un mensaje difundido en redes sociales, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, invitó a seguir el tradicional grito de independencia desde casa para este 15 de septiembre. El motivo, pues la austeridad y los cuidados de salud derivados de la pandemia. Explicó que están a la espera de que sesione el Consejo Estatal de Salud, ya que será muy pronto para que definan claramente cuáles son las medidas que se deben de seguir para cuidar la vida de todos y que se evite un aumento de contagios. Pero si gustas, vamos a escuchar parte de lo que dijo. Hola a todos. Nos encontramos aquí en Palacio de Gobierno, ya trabajando para cumplir con los resultados que todas las familias chihuahuenses necesitan. Pero quería darme un momento para invitar a todos los chihuahuenses de todos los rincones que sigan la transmisión del tradicional grito de independencia este miércoles 15 de septiembre. Como saben, estamos a la espera de que sesione el Consejo Estatal de Salud. Ya será muy pronto. Y para que este Consejo defina muy claramente cuáles son las medidas que debemos de seguir para cuidar la vida de todos. Por lo pronto, para mantener la precaución y debido también a la crisis financiera por la cual atraviesa el Estado, hemos decidido realizar un evento sin aglomeraciones, sin gastos. Por lo que los invitamos a que sigan el evento desde casa, en familia, a través de las redes sociales del Gobierno del Estado y por los diferentes medios de comunicación. Es una fecha fundamental para todos los mexicanos y lo celebraremos de la mejor manera posible, respetando las medidas que las circunstancias nos exigen, la austeridad y los cuidados a la salud. No lo olviden, miércoles 15 de septiembre por la noche, los esperamos. Y bueno, en ese sentido, la celebración será en punto de las 22.30 horas. Por supuesto que estaremos muy pendientes de cómo suceda en esta nueva modalidad, desde casa a fin de cuidarnos todos. Me da mucho gusto saludarte y que tengas un excelente día. Igualmente, Norma. Muchas gracias. Hasta Chihuahua.